¿Un gato? ¿Qué significa esto? ¡Winston! Tendré que solucionar esto sola. ¿Hola? ¡Hola! No pienses que soy maleducada, pero ¿sabes de quién? ¿Es el plato del que comes? ¿Tuyo? ¡Qué gatito tan inteligente! ¿Y tienes alguna idea de quién es esta casa? Yo creía que de Jenny. Bueno, puede que la casa sea de Jenny, pero todo lo que hay del picaporte hacia abajo es mío. ¡Ah, Georgette! Veo que ya conoces a Oliver. ¿No es una monada? Tengo buenas noticias, mamá y papá me dejan quedármelo. Estoy segura de que ambos seréis grandes amigos. He, 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 he.